Moja el nombre de tu enemigo con alcohol y mira lo que pasa, lo alejarás por fin de tu vida. Y es que cuántas veces, muchas veces, hemos visto en esta situación, ¿no? De tener personas tóxicas a nuestro alrededor, personas dañinas, personas criticonas, chismosas, y estas pueden ser muy cercanas y por ello muchas veces no podemos evitar sus presencias. Pero ojo, porque con lo que te traigo hoy vas a poder alejar esas malas vibras que desprenden, que es justo aquello lo que te está perjudicando en estos momentos. Si tienes personas tóxicas a tu alrededor, con mala energía, es inevitable recibir esas malas energías. Y debemos sanarnos, debemos protegernos frente a estas malas energías. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con este ritual que te traigo hoy, que es muy sencillo, ya vas a ver, es súper rápido de hacerlo, vas a hacer en un minuto y con ello por fin alejarás a esa persona de tu vida. Porque claro, cuando puedes tomar remedio físico, es decir, te alejas de esa persona y punto, pues ya está solucionado el tema, ¿verdad? Pero es que a veces son vecinos, son familiares, personas que conviven con nosotros, porque a veces puede ser nuestra pareja, un hijo, una madre, un padre, puede ser alguien muy, muy cercano y a quien estimamos mucho, pero es que a veces estas personas desprenden una energía muy densa porque son muy negativas, hablan de sus problemas, de su negatividad y claro, absorbemos esas malas vibras. Por otro lado, también puede ser un compañero de trabajo, un empleado, un jefe. No los puedes evitar físicamente y ahí es cuando existe el gran problema, ¿no? Ahí es cuando no sabemos qué hacer. Pues no te preocupes, porque hoy lo vamos a solucionar simplemente empleando un poquito de alcohol y escribiendo su nombre. Te voy a explicar cómo hacerlo y ya verás qué grandes resultados te va a dar y cómo esta persona molesta por fin decide alejarse de tu vida. O por lo menos dejará de pensar en ti y de incordiarte, dejará de criticarte, de hablar de ti, dejará de provocarte, de hacerte daño. Se olvidará completamente de ti y sus pensamientos irán dirigidos hacia otro lugar. Así que despreocúpate, ganarás en paz y armonía. Bien, si estás preparado, listo, estás activado energéticamente, aunque te sientas un poco frustrado porque esta persona no te deja en paz, quiero que leves tu frecuencia, quiero que te leves tú mismo, que te sientas bien, que te sientas empoderado. Nadie ni nada puede dañarte, no lo olvides. Eres un ser de luz, un ser divino y nadie ni nada puede dañarte, ni emocionalmente, ni espiritualmente, ni físicamente. Créelo así, convéncete de ello y arrancamos con el ritual. Bien, antes de revelarte los elementos que vas a necesitar, suscríbete y activa la campanita porque de esta manera YouTube siempre te avisará cada vez que subo un nuevo vídeo. Y aquí traigo contenido que te puede servir de gran ayuda. Así que eternamente agradecida de que formes parte. Muchas gracias y ahora sí. Principalmente, alcohol etílico del 96, del 70, el que tengas en casa. El mismo alcohol que utilizamos para curar heridas. Un bolígrafo rotulador, algo que pinte de color negro, porque vamos a cerrar este ciclo, lo vamos a zanjar. Y el negro vibra en esa frecuencia, vibra en el fin. Vamos a cerrar ya por fin la mala vibra de esta persona. Un cuadro de papel blanco, como este más o menos de este tamaño, será suficiente, incluso más pequeño. Una bolsita de plástico, cualquiera, puede ser reciclada, de supermercado, lo que tengas en casa, lo vamos a aprovechar. Y por último, fíjate que sencillo, un poco de pimienta negra. Nada más. Con esto, tu plena intención, tu frecuencia elevada, visualizando y creyendo desde ya que te va a dar resultado, así es como se te va a dar. Además, de manera inmediata, vas a sentir grandes resultados. En cuanto lo hagas, ya lo verás. Bien, lo primero que vamos a hacer es escribir una oración en el papel que te voy a revelar ahora y que no quiero que olvides porque es muy poderosa a la hora de alejar esas malas personas. Personas dañinas, chismosas, tóxicas, mentirosas, manipuladoras. Bueno, todo este tipo de personas que en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido rodeados de este tipo de personas. ¿Tengo razón o no la tengo? Déjame en comentarios si en estos momentos te sientes vulnerable frente a una persona tóxica. Déjame en comentarios o si en algún momento te has sentido así. Así hacemos una comunidad más interactiva. Me encanta charlar con vosotros. Bueno, pues la oración que vas a escribir es muy sencilla. Esta es la oración que vas a escribir. Con este poderoso ritual, el rumbo cambias y tú de mí ya no te acuerdas. Y debajo de esta oración vas a escribir el nombre de esta persona. Si conoces sus apellidos, colócalos también. Si no sabes sus apellidos, porque puedes ser un vecino, una persona extraña y demás, lo que puedes hacer es anotar alguna característica personal suya. Por ejemplo, Pepito el cartero, Pepito mi compañero de trabajo, Juanito el que vive en el piso de arriba, primero A, lo que tú quieras. Pero da un dato concreto que lo describa directamente, que describa a aquella persona. Yo voy a poner fulano de tal. Mi enemigo es fulano de tal. Ya está, ya tenemos el papel completo. Bien, ¿qué vamos a hacer? Quitarle los bordes, con mucho cuidado de no romper las palabras. Vamos a eliminar cualquier mala energía que pudiera contener y al mismo tiempo lo estaremos cargando de nuestra energía. Visualiza tu victoria. ¿Cuál es tu victoria? Esto no lo daña, no daña a la persona. También, ojo, ten en cuenta esto que muchas veces me preguntáis Oye, pero esto hace daño. No, yo no traigo este tipo de rituales. Yo solo traigo rituales blancos. Magia blanca que te ayuda a progresar, que te beneficia a ti y no daña al resto. No daña absolutamente a nadie. Simplemente te va a proteger a ti de esta mala energía y la alejará. Nada más. Frenarás sus malas vibras. Entonces, ya tenemos el papel intencionado. Lo activamos. Visualiza, trabaja la visualización y siente ya esa victoria. Cómo esa persona se aleja de tu vida y te deja tranquilo. Por fin. Paz, armonía, libertad, sosiego. Listo. Bien. Colocamos el papel enfrente de nosotros y ahora le vamos a agregar unas gotitas de alcohol para repeler todo lo malo. El alcohol neutraliza, limpia las heridas, desinfecta. Y esto va a desinfectar a esta persona de esos pensamientos negativos que tiene hacia nosotros y nos está dañando. Lo vamos a purificar. Lo vamos a limpiar de la mala vibra que tiene. Fuera mala vibra, fulano de tal. Fuera mala vibra, fulano de tal. Listo. Ya está. Nada más. Fuera mala vibra y dice su nombre. Punto y pelota. Ya tenemos nuestro papel bien cargado de alcohol. Ahora lo siguiente que haremos es agregarle con cuidado una pizquita de pimienta para espabilar a esa persona, para hacerlo reaccionar de manera rápida, para que reaccione lo que está haciendo, para que reflexione. Está mal lo que está haciendo. Con la pimienta negra lo haremos reaccionar rápido. Empezará a pensar que lo que está haciendo no es correcto y empezará a tomar medidas sobre ello. Se desviará. No le gusta este camino. No le va a gustar porque aquí le gusta la pimienta. Pica en los ojos, escuece. Le va a escocer lo que está haciendo. Eso es lo que queremos, ¿no? Que reaccione y se vaya. Entonces lo único que vamos a hacer es agregarle una pizquita de pimienta. Aléjate de mí, fulano de tal. Aléjate de mí, fulano de tal. Aléjate de mí. Escribe en comentarios, aléjate de mí para activar este poder de protección para que fulano de tal se aleje por fin de nuestra vida. Que tome otro rumbo más positivo y que nos deje en paz. Bien, ya lo tenemos. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a doblar con cuidado este papel. Recuerda que está bien impregnado de alcohol, con lo cual podría romperse. Hazlo con cuidado. Lo vas a doblar hacia afuera porque quieres que fulano de tal se marche. Así. Y lo vas a doblar tres veces. Una, dos, dos. Lo giras. Y tres. Hacia afuera siempre. Hacia adentro y hacia afuera. Listo. Cogemos la bolsa de plástico y metemos el papel. Por cierto, si tienes más personas en tu entorno negativas y que te están dañando, personas que hablen mal de ti y demás, puedes colocar sus nombres debajo de este. O sea, esto no sirve solo para un enemigo, sino para varios, todos aquellos que tengas. Haz una lista donde yo he colocado fulano de tal, tú haz tu lista de enemigos. Y ahí es cuando empezarás a sentir paz y armonía en tu vida. Porque los vas a alejar. Vas a alejar sus malos pensamientos que tienen hacia ti y los vas a desviar completamente. Bien, lo colocas al fondo de la bolsa y haces un nudo bien fuerte. Así. Un nudo que quede bien sujeto y que no se escape nada. Listo. Ya tenemos nuestro ritual realizado. Acabamos de rechazar a esta persona, pero ahora queda un punto y final. Puedes hacer dos cosas. Aquí te doy dos opciones. O meter esto en tu nevera o frigorífico para congelar a esta persona, para que deje por fin de molestarte. O puedes también enterrarlo. En ambos casos tienes que dejarlo un mes por lo menos. Mínimamente un mes. Si lo entierras, ojo con esto, entiérralo en un tiesto cerca de tu casa. Porque el plástico contamina. Hay que tener en cuenta esto. No lo entierres en naturaleza, en plena naturaleza, porque estarás dañando a la madre tierra. Entonces lo entierras en un tiesto o en cualquier cuenco, cualquier recipiente que tengas cargado de tierra, la tierra recuerda que conecta. No te preocupes porque esté aislado y demás, la tierra conecta directamente. Va a cumplir la misma función que si lo enterraras en pleno bosque. Entonces lo vas a enterrar bien y lo vas a dejar mínimamente por un mes. Pasado este mes, tú ya habrás recibido esos resultados, por supuestísimo. Vamos, es que es más, en cuanto lo hagas, en cuanto lo entierres o lo guardes en tu frigorífico o nevera, vas a sentir ya los resultados. Vas a sentir que esta persona se aleja por fin de tu vida, que empieza a dejar de hablar de ti, a chismorrear, a manipularte, a intoxicarte y a dañarte en general. Lo vas a sentir de inmediato. Esto es muy poderoso. Es un secreto ancestral que te animo a que pongas a prueba ya si sientes en estos momentos que estás siendo víctima de este tipo de personas. Debes protegerte siempre, no te sientas mal por ello. Eres un ser de luz, un ser divino. Tu misión es protegerte siempre frente a estas malas energías. Entonces una vez ya haya pasado un mes, recoges esto y lo tiras a la basura. Preferiblemente tíralo en una basura lo más lejos posible de tu casa, en cualquier contenedor, si puedes, si tienes acceso a él. Si no, pues no te preocupes, lo tiras a la basura y listo. Si sientes que esta persona te sigue molestando al tiempo, entonces te animo a que realices este nuevo ritual con nuevo material y entonces lo hagas con mucha más energía, con mucha más fe y con mucha más convicción. Así es como se te va a dar el gran resultado. Espero que te haya gustado mucho este ritual. No olvides compartirlo con todo aquel que creas que le pueda beneficiar. Podrás estar ayudando mucho, estoy segura. Y por último suscríbete porque mañana te voy a esperar aquí con un vídeo que te va a sorprender muchísimo. Muchísimo.